A ver, hay incidentes afuera del Congreso, atención, estamos afuera un ratito del vio. A ver, ¿qué está pasando afuera del Congreso? No, porque usted es una buena nación suspendida. Atención, adelante Iván. Seguimos por Secretaría. Sí, se desbordó la manifestación a favor de Payo Cubas. Los antimotines reaccionaron y ya lanzaron gases lacrimógenos hacia el lugar en donde están los manifestantes que siguen lanzando piedras y bombas de estruendo hacia el lugar en donde están los antimotines. ¿Qué respondieron con los gases lacrimógenos? ¿De alguna manera se dispersaron los manifestantes? Los manifestantes. Cuidado con las bombas lacrimógenas, Iván. Ponete a resguardo y desde un lugar seguro si no podés contar lo que está ocurriendo. Las imágenes de alguna manera lo están diciendo. Estamos aquí en los Estudios Noticias Paraguay con Enrique Dávalos, con Alejandro López y la audiencia de NPI viendo lo que ocurría hace un instante al interior del Congreso. Y estas cámaras son de afuera, Enrique. Hay que decir que ahí ya había un contingente de personas. No eran numerosos los manifestantes, pero se veía venir. Porque en un momento dado incluso Payo Cubas sale hasta la terraza del Congreso un poquito antes de que ocurra su sanción. Y él le incentiva a la gente a que continúe en ese lugar hasta que finalmente, cuando el Congreso decide sancionarlo, 35 senadores votaron por el sí, 2 por el no y 7 se abstuvieron de votar sus sanciones. Y finalmente este hombre queda suspendido por dos meses sin goce de sueldo. Bueno, esto es en vivo. El compañero está con las dificultades después de lo que ocurrió. Una reacción de manifestantes frente al Congreso que estaban siguiendo lo que ocurrió. Reacción también de las fuerzas de seguridad que ya montaron un cordón con cascos azules. Hubo gases lacrimógenos por medio. Eso dificulta la tarea de nuestros compañeros que están allí con el móvil de Iván Páez. Pero seguimos con la imagen. Seguimos con la imagen. Esto es en vivo. Estamos viendo así por las dificultades propias de la tarea a raíz de los incidentes ocurridos. Ojo con ese detalle de la gente. Porque ahí frente al Congreso hay familia, hay criatura. El peligroso que requiere también es esto, ¿verdad? Porque hay personas que están mudándose. Ustedes pueden ver que vemos en el medio de las imágenes de nuestro compañero Iván que hay todavía casas que están a medio de construirse de los damnificados que están yendo a las plazas, justamente huyendo del río. Y bueno, se encuentra con esta situación. Él decía que también los manifestantes arrojaron piedras a los antimotines que estaban allí en la zona del Congreso y aparentemente eso fue lo que encendió la mesa. A ver, está de vuelta Iván. Se estaba recuperando del impacto que tuvo por las bombas, por los gases lacrimógenos. Esto era más temprano, hace instantes, cuando finalmente se da el voto por la suspensión. Dos meses suspendidos para Guayo-Cubas. Y se da esta reacción automática de los manifestantes, lo que también... A ver, Iván, adelante. Sí, disculpen ustedes. Estamos ya de vuelta en este momento. Ya se prepara también la montada de la policía. Los manifestantes se reflegaron por completo luego del lanzamiento de los gases lacrimógenos por parte de los antimotines, de la policía. Pero están todos dispersos en las plazas, en medio de esas casitas precarias que fueron construidas aquí. Todos están aquí. Y lo que inició de alguna manera el incidente es apenas se enteraron de que Guayo-Cubas fue sancionado, comenzaron lanzando piedras, bombas hacia el edificio del Congreso, incluso en un sector, las vallas de seguridad fueron derribadas y rápidamente la respuesta policial... A ver qué parecer tiene con respecto a la sanción que acaba de recibir por parte de sus colegas. Volvemos contigo enseguida, Alvio. Volvemos contigo enseguida. Iván, Iván, vamos contigo. Y yo le mato a ellos. Las personas que están en estas precarias se quejan también porque los efectos de gases lacrimógenos llegó hasta ellos. Sí, hasta criaturas acá. Apenas ahora estamos. En vez de ir al Congreso, que se mueran todos. Los manifestantes que vuelven a acercarse con sus reclamos, a encarar de alguna manera los antimotines que lanzaron estos gases. Así ellos se queden machitos, así estos se queden machitos, porque tienen caballo. Pero mano a mano vamos a jugar, ahí vamos peleando de verdad. Estos se queden así machitos, el gobierno así de machito. Quienes vienen a reprimir a nosotros que somos realmente, que defendemos los intereses nacionales de este país. Y el paraguayo Cuba, el único que trabaja en este Congreso. Y la gente sabe, la gente está dispuesta a cualquier cosa. La policía se desvaneció en medio de la manifestación, en este momento ya está siendo asistida por su compañero y el propio efectivo policial, quien estaba escuchando en todo momento los reclamos de esta mujer. La manifestación se trasladó sobre la calle, el paraguayo independiente, todas las personas que estaban frente a la fachada del Congreso llegaron a este punto y la policía ya tiene un cordón aquí para evitar de que eventualmente los manifestantes puedan seguir avanzando. La mujer está tenida en el suelo, ahora llegó un paramédico que la está asistiendo, la está dando agua, ahora reaccionó, responde la mujer, pero sí, por un momento se asustaron bastante los compañeros y manifestantes de esta mujer que se desvaneció aquí en plena calle paraguayo independiente al costado del Congreso.